Dime niño, ¿de quién eres? Todo espíritu de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena. La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iré en el bosque y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena. Dime niño, ¿de quién eres? Dime niño, ¿de quién eres? ¿Eres para quien llaman Jesús? Dime niño, ¿de quién eres? Dime niño, ¿de quién eres? Dime niño, ¿de quién eres? Dime igenis, ¿de quién eres? Dime niño, ¿de quién eres? Dime niño, ¿de quién eres? Dime aunque no era una närsaffa y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos, y no volveremos más. ¡Ah, ah! Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena.